¿Cómo están bandas? Bienvenidos al Podcast Perdido y por segunda vez vamos a hablar de la televisión mexicana porque eché a perder el video anterior. Ay, no seas imbécil. Estamos estrenando equipo y el idiota no lo conectó. Y platicamos con nadie, pero bueno. Y hablar de la televisión mexicana es hablar de lo mejor y de lo peor que le pudo haber pasado a México y al entretenimiento. Vamos a ir desde el cielo al infierno y de regreso, pero ¿cuál es tu recuerdo icónico de la televisión mexicana? Empieza tú. El momento en el que Botellita de Jerez estuvo con Shanique Berman. Si tienes el rock, entonces que lo descierren de México y guácala. ¿Por qué? Ah, ese es un momentazo, güey. Uno de estos momentos icónicos que dices es Botellita de Jerez con Shanique Berman. Shanique Berman tenía un programa, güey, en donde hacía crítica a varias cosas, todo el pedo. Y en este programa estuvo muy chido, güey, porque estuvieron Botellita de Jerez incluso tocándose unas rolas, cabrón. Sí, sí, sí. Y estuvo muy chido porque Shanique Berman representaba a los fresas. Y toda la... Sí, sí, sí. A los fresas, a los juniors, güey, y todo este pedo. Y llega Botellita de Jerez, güey. Botellita de Jerez, que en ese momento vendría siendo como la contracultura de todo lo que existía en ese momento. Era completamente la contracultura. Incluso en la forma en la que vestían, era como ellos mismos lo llamaban, el guacarrock. Era una mezcla entre rock, punk, Javier Solís, la música ranchera, güey, y todo esto se hacía una mezcla, ¿no, güey? Así que a mí en lo personal, Arauz, Sergi Arauz me parece de lo más pausa. Sí, Sergi Arauz es un púser. Digamos que Sergi Arauz es el fresa, que se junta con sus dos valedores miedos. En este caso es el más tuerzo. Es el más tuerzo. Y el grandioso Vega Gil, güey. Y en este programa, Chanique los empieza a decir que cómo es posible que esto haya llegado a la televisión mexicana. Que si el público mexicano no tiene acceso a algo mejor. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero lo curioso de esta situación es que toda la gente está bucheando a Chanique. A Chanique con la dura crítica que le hacía a Botellita de Jerez. Y mientras hablaba de Chanique Berman, estaban los de Botellita de Jerez haciéndoles caras y todo el pedo. Y todavía, ay, sí, mira, y todavía me hacen caras y no sé qué. Ajá, sí, pero mira, la crítica de Chanique, que Chanique Berman hace, güey, es bastante cruda, pero bastante real, güey. Y al final de cuentas, la señora, güey, no estaba tonta. Sí, 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 digamos que sí estaba dentro de... Ese es un muy buen programa, precisamente, porque nunca se había visto y hasta la fecha no se ha visto algo similar. Algo similar. Porque, por ejemplo, Chanique Berman estaba muy en contra de toda esta situación. Aunque era valedora de esos güeyes, ¿no? Ajá, pero no cayó en la situación de Lolita de la Vega. Ya una situación ya de fanatismo, de decir, no, ni más, tú estás mal. Exactamente. Ella simplemente estaba dando su... Su punto de vista. Su punto de vista, tal vez un poco, no digamos agresivo, pero sí muy, muy, ya casi personal contra ellos y contra lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, tenía por otro lado, otra de las panelistas era Marta Zabaleta o algo así. Marta Zabaleta, sí, sí. Cantaba en inglés, güey. Cantaba en inglés, ¿no? Pinta Blanca era en inglés, güey. Así había un montón de bandas, de todo a bandaro, güey. Básicamente era un puto festival, güey, que se tocaban canciones en inglés, güey. Llega a Boteguita de Jerez, güey, y no solo te canta en español, güey, sino que hace canciones completamente en español y satirizando un poco, güey, la sociedad mexicana, güey. Nadie antes había utilizado la palabra naco para apropiársela, porque siempre se utilizaba la palabra naco, güey, de manera despectiva, güey. Para hablarle de manera muy, muy fea a la banda pobre, güey. Así es. ¿Qué hace Boteguita de Jerez? Vamos a quitarle... Naco es chido. Naco es chido. Vamos a quitarle ese poder a la palabra, porque lo que no ofenden son las palabras, sino las intenciones, güey. Vamos a tomar la palabra, vamos a cambiarla y vamos a apropiarnos la palabra para que no nos ofenda, güey. Entonces con Boteguita y su naco es chido, güey, le quitas completamente el poder a la palabra, güey, y te la apropias, güey. Boteguita de Jerez es un parteaguas dentro de la música de México, güey, y ese programa que menciones está muy chido, güey. Está muy chingón, güey. Está excelente todo eso. No sé si... No, es que porque incluso cuando sale el documental de Jimmy the Power, hablan un poco de que Molotov fue el parteaguas en la música, pero no. No, no, no. El parteaguas fue Botellitas de Jerez y fue precisamente ese programa. Ajá. Fue precisamente ese programa y en ese momento los que hicieron el parteaguas. Bien o mal, Shanique Berman también fue parte de ese parteaguas. Ajá, güey, porque Shanique Berman con su crítica, güey, puso los puntos sobre la mesa, güey. ¿Por qué? Porque sencillamente, ¿qué es lo que hubiera hecho, no sé, Lolita de la Vega? ¿Sabes qué? No te presentes. Ya, güey. No te quiero aquí. Ajá. Sin embargo, Shanique Berman tuvo... Shanique Berman ahorita es el de crítica porque pues ya es una viejita que ya... Viejita loca, güey. Ajá, sí, sí, sí. Pero en aquel entonces... Pero en ese momento ella también era hasta cierto punto revolucionaria o no, no sé cómo lo veas tú. Sí, 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 sí. Porque ella fue la que dijo, órale, les abro el espacio. Ajá, porque el programa era de Shanique, güey. Ajá, y en ese momento, enfrente de ellos, les dijo, ¿saben qué? No me gusta. Ajá, güey, eso estuvo de poca madre, güey. Ajá. Cuando fue atrás de las cámaras o... Con ese humor burlón. Ajá. Y ese humor burlón y hasta cierto punto clasista, pero que lo sabe acomodar, güey. Ese clasista que no es ofensivo, sino que es humorista. Ajá, porque no solo les permitió que se presentaran, permitió a toda la banda que iba a verlos, que entraran con pancartas y que estuvieran gritando y la cámara los enfocaba y todo. Ajá, ajá. Ella se puso, ella se puso, este, para recibir los tomatazos, güey. Y es algo muy chingón, güey. Es algo que ahorita, güey, Chumel Torres lo haría, cabrón. No, güey, ese pendejo es casi igual que Shanique Berman en aquel entonces, güey. Este, y no creo que lo haga, güey, no creo que se ponga en los tomatazos, güey, para poner a alguien enfrente y decirle, no me gusta tu música, pero preséntamelo. Ajá. No, 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 muy poca gente lo manejaría. Es un momentazo, güey, y qué chido, güey. Yo no, yo no, no me acordaba, bueno, no sabía que lo ibas a meter, güey, está bien chido, güey. ¡Gracias!